Que viva la vida, que sigue la fiesta, con las manos en la cintura que hace... Se crearon ficticiamente 50 empresas. 50 empresas. ¿Verdad? Se está riendo el viceministro porque tenemos una invitada. Sí, claro. El viceministro está hablando de un tema serio. Está hablando de un tema serio, de repente. Quedó cortado. Todos así, pendientes de toda la información. ¿Quién viene, bro? Es nuestra amiga. Acá está la factura. Nos vamos a engordar ahora, sí. Trajo la factura. Trajo la factura para rectificar. Trajo la factura. Para rectificar. Está bien, no sé si quiere controlar. Está la de Chespi también. No, no, no. Chespi. Pero perdón. No, no, no. Está todo bien. Yo no quiero decir nada. El ministro está de dieta. Estamos de dieta. Está bien la factura. No, pero por favor. ¿Qué vamos a verificar? Está todo rectificado. Está todo rectificado. Alcohol rectificado también tiene, por favor. No, no, no. Muy fuerte. Gracias, ¿cómo andamos? No hablo mucho. Hace mucho que no nos vemos y la verdad quiero abrazar. No, pero estamos en otro lado, estamos en otro lado. No puedo, no puedo. Ya dijo el viceministro que está todo bien. Quédate tranquila. ¿Está bien? Sí, ya está todo bien. Ya. Acaba de decir, así que tranquila. Sí, sí. Le quiero salir otra vez. Un aplauso para nuestra amiga que vino a requerir. Muchas gracias por la visita. Buenísima obra, gracias, Kike. Gracias, una visita pura. Mira, me encanta, me encanta cuando haces... Yo también estoy así de mañana. Podés llevarlo con la factura. Ay, qué linda, como siempre. Dice, miren, te dice que podés llevarlo con la factura. Está todo solucionado ya. Ya está todo solucionado. Ya está. Nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos. ¿Habas estado más tranquilos que está todo bien? Menos mal, menos mal, ¿por qué? Ahí se llevó la factura. Y ponemos orden en el barco. Pero nosotros estamos contentos de que está todo bien. No fueron buenos días. Estamos contentos de que está ahí con el diseño. ¡Llega el pedido! ¡Muchas gracias! ¿Qué pegó, qué pegó? ¿Qué tal, Kike? ¿Quién es usted? ¿Qué tal, Kike? ¿Quién es Bebecho? Vamos a cantar. Estamos viniendo acá de una parrilla a ofrecerles el servicio. Ustedes pidieron vacío, ¿verdad? Bueno, acá están todos vacíos. ¿Cada está la tienda, bolita? ¿Cuánto está? No, es de gente en tilesa. Nosotros vamos a... Lo que queremos es meter el producto dentro de la carne. Con toda la carne. Y acá está vacío. Ese se impuso ahora en la parrilla el vacío porque... ¿Viste qué es las vacas? ¿Qué tal? No, no, lo que pasa es que está vacío también acá la muniche. ¿Ah, también? ¿Vas a hacer lo siguiente? ¿Vamos a hacer lo siguiente? ¿Qué, antes, imagina? Entonces, vamos. Vamos a poner acá. Ahí está. Dígame, señor. Feliz estamos. Yo soy Ricardo, vacante. Feliz estamos porque tenemos demanda de carne. Espectacular. Estamos y cara la carne. Y claro que van a atacar así la vaca... ¿Qué te da la vaca? Ustedes son egoíos. Ustedes le quieren comer nomás a la vaca y no quieren aportar... La vaca, por ejemplo, tiene cuerno, se hace de ello guampa. Se hace cuero. Tiene la carne. Tiene la pezuña, que se hace eso. Hasta su cabeza, que se usa para todo candil. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué pasa? ¿Vos le apoyas a tener a la vaca? Me apoyo, sí. Hay una vaca que me dio tu tocaya. ¿Quién? Nelore. Que no va a ser. Ella está encima. Ella es gran campeona otra vez en la época donde haya humo. Porque es caro. Y después está la otra vaca que siempre está ahí por Miami en la playa y eso. ¿Quién sabe cómo se llama esa vaca? ¿Cómo, cómo, cómo? Vacaciones. Ella, por ejemplo, jamás ni nunca. ¿Quién le da por los chistes a... Es simple. No, pero mirá lo que nos trae. Navidad, Año Nuevo, por ejemplo. Vacío sin pobres. Olvídate del peseto, Navidad. Si hay pobreza, que no se note, por favor. No, pero por favor, bajen un poco más los precios. Vamos a bajar, vamos a ser un poquito más considerados y vamos a bajar. No desangren los bolsillos de la ciudadanía. Queremos comer carne, queremos comer asado. Y viernes santo, vamos a comer carne, señores. Sí, señor. Ya que vamos a... Hay que aprovechar. Exactamente. No, no, no. Es claro los temas ya. Llorena, migliore, clienta. Vamos a su casa y hacemos asado de lechuga. Carnicero. ¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Gracias!